La segunda semi, por favor 3, 2, 1, tiempo No hay soga dura Cuando puedo hacerlo incluso en la floja cuerda El chaval habla de cuervo líder Bueno, sigas cuando te pueden quitar las cuencas Empezar me raya, son dos hijos de la gran puta Él no está en un puerto alegre Pero incluso le voy a ganar como el puto gremio Ahora es cuando yo te enseño Porque tú para mí eres un niño pequeño Luego frunce el teño, dice que no hay cuerda dura Bueno, después de esto, pregúntaselo a tu cuello A ver si lo entiendes o no lo sabías Bueno, aunque este, todo lo sabía Le digo, ¿quién le tocó la lotería? Le dice, en el año Hans and Rian Y de cabello espero que tú lo te rías La verdad es que puedo hacerlo Traigo ya filosofía cuando puedo hacerlo Y yo estoy en la guerra puni Que incluso tengo al filosofía Tengo a Bulgaria Yo tengo rimas serias Incluso lo hago al interferie Soy un asesino en serie Pero la verdad es que nunca más en gracia Tus jodidas rimas varias Sí, mis rimas no te molan Pues me da igual porque soy el único que lo controla Estás en esta zona Al filo tiene Sofía Porque solo follas a filo a punto de pistola Si no, no follarías en tu vida Te tengo calado Eres muy feo, gordito y nunca delgado Pero achuchable lo eres, de verdad Te daría un abrazo que no podría parar No podías parar Pero puedo hacerlo en el freestyle Y la verdad es que siempre Yo lo corrompo Ha llegado el cóndor Me escapo todo Te como de Colombo Yo soy un niño pequeño Pero soy de Columbine Llévate cuidadito La verdad es que soy un mito Yo lo repito Hijo de puta, eso es lo que hay La verdad es que puedo hacerlo O es que acaso no lo ves Yo hago rapeo en vida Y tú juegas en el Shak Tartones Última Oye, me tiene una que vas a flipar Así que flipa Porque mis versos sí que te destripan Tú me tiritas Vienes de barrio chungo Zanco también viene Pero de familia rica Ahora te ha cambiado las tornas, ¿verdad? Eso es la piñado y flipa, man Era la mejor rima que te podía soltar Me la acaba de decir tu facial Vale, tiempo Bravo, bravo 3, 2, 1 La hierba, la hay, la hay, la hay, la hay, la hay, la hay... Bueno, está más claro...